El gobierno de Monterrey junto con Grupo Bimbo rehabilitarán el comedor comunitario de Casa Indy mediante el proyecto Buen Vecino para mejorar la vida de las personas en situación vulnerable, señaló el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas. Además, el alcalde indicó que su administración está revisando la posibilidad de extender un programa de empleo temporal a migrantes. Que podamos rehabilitar este espacio para poder albergar más personas y darles un servicio de mejor calidad, apoyando y respaldando este tipo de iniciativas sociales para que puedan tener techo, para que puedan tener alimento, para que puedan tener vestido. Y además de eso, nosotros estamos analizando la posibilidad de extender nuestro programa de empleo temporal que arrancará a inicios del siguiente año para que podamos abarcar también una parte de la población migrante. Dicha rehabilitación tendrá una inversión de 50 millones de pesos para construir tres pisos más. Además, espera que la obra termine en diciembre de 2022. Por su parte, el director de personas de Región Norte de Grupo Bimbo, Felipe Ledesma Reyes, señaló que desde Bimbo buscan mejorar el espacio para las personas que necesitan un hogar y alimento. Con imágenes de Aarón Armenta, Shirley Hernández, Noticias 28.